Bueno, capaz que cae, qué sé yo. Tampas que con un porrón. Lo toma porque maneja. De verdad, con un porrón y la cartera. Pero lo maneja yo. Bueno, no se muevan. Hay cinco personas en la que no les conviene. No, no se muevan. No, no se muevan. No, no se muevan. No, no se muevan. No se muevan. No se muevan. No, 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 no se muevan.